Hola, bienvenidos. Aquí en este video te voy a compartir la forma que puedes preparar masa para pizza y la vas a preparar con masa madre que es súper fácil de hacer y así vas a tener masa preparada en el congelador para la hora que se te antoje preparar la pizza. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar el día de hoy. Para preparar la masa madre ocupamos 150 gramos de harina para todo uso, 2,5 gramos de levadura seca, 2,5 gramos de miel, yo estoy usando miel de abeja, ustedes pueden usar a que ustedes gusten y 150 mililitros de agua y esa temperatura ambiente. En un bowl vamos a agregar estos ingredientes pero primero vamos a empezar con la levadura, como pueden ver aquí yo lo estoy agregando poco a poco ustedes no lo tienen que hacer en esta forma pero a mi lo personal me gusta hacerlo así y después vamos a ir agregando los demás ingredientes, también le estoy poniendo la miel yo más o menos lo estoy tanteando pero si tú no te sientes a gusto haciendo esto lo puedes medir y vamos a mezclar todo junto, ya que esté bien mezclado vamos a agregar la harina y más o menos esta es la consistencia que tiene que tener al final después lo vamos a cubrir muy bien y lo vamos a meter al refrigerador por 24 horas y esta es la harina que me gusta usar para hornear, ya me han preguntado en mis otros videos así es que aprovecho para decirles y enseñarles también el paquete aquí les platico lo que me pasó con la masa madre y les digo para que no les vaya a suceder a ustedes como pueden ver la cambie aquí a este bowl de vidrio donde la puse al principio fue en uno de plástico y me explotó dos veces en el refrigerador porque se abría completamente solo, yo creo que era mucha masa madre para ese tamaño entonces la pasé aquí y ya con este bowl que estoy usando de vidrio ya no se volvió a abrir entonces vamos a preparar la masa para la pizza y aquí tenemos 625 gramos de harina para todo uso 20 gramos de sal y 350 mililitros de agua a temperatura ambiente primero hay que mezclar muy bien la masa madre y para eso voy a agregar un poco de agua voy a mezclar la masa madre para que quede así casi líquida antes de agregar los demás ingredientes y ya que está así ya podemos agregar la harina yo voy a agregarla en dos partes voy a mezclar esta parte primero poco a poco y después le voy agregando la demás y la razón por la cual hacemos esto poco a poco si tú ya me sigues y has visto mis otros videos donde he preparado panes y pizza les he explicado que las harinas, todas las harinas absorben líquidos en diferentes formas también tiene mucho que ver en la parte donde tú vives ya sea al nivel del mar o en las montañas entonces aquí lo que estoy haciendo es mezclar poco a poco y le voy a ir agregando también más agua al resto de agua que me quedó le voy a agregar la sal y se la voy a mezclar muy bien y es la que voy a seguir usando poco a poco si le ponemos agua de más lo que va a pasar es que la masa va a quedar súper húmeda y va a ser más difícil que podamos trabajar con ella a mí lo personal sí me pasó un poquito pero como yo ya tengo experiencia yo la pude arreglar aquí le voy a agregar el resto de la harina para terminar de amasar aquí quiero que se fijen cómo está la consistencia no necesitaba mucha agua y a mí se me pasó parece como que no le eché mucha pero sí le puse mucha agua entonces me quedó muy pero muy húmeda y ahí fue donde batallé un poquito pero yo sí la pude arreglar porque como les digo yo ya tengo experiencia así es que si a ti te pasa lo mismo lo que te recomiendo que hagas aquí es que le vayas agregando muy poquita harina como cucharadas y vayas más o menos mirando cómo queda la consistencia aquí ya la voy a sacar a la área de trabajo y de ahí voy a seguir amasando te recomiendo que tengan un raspador así como este para trabajar la masa y también que te pongas un poquito de aceite en las manos para que no se te esté pegando pero como puedes ver aquí lo estoy trabajando así en esta forma entre menos lo toquemos mucho mejor para que no se pegue y así es como quedó de húmeda al moverla se me pega completamente en las manos debe de quedar un poco húmeda pero no tanto entonces lo que hice fue agregarle un poquito de harina puede ser que la tuya no te quede así en caso de que si te pase lo mismo vas a ir agregando como te digo harina poco a poco y así la fui amasando hasta que ya no se sintió pegajosa así en esta forma después la dejas reposar y la cubres con una servilleta de la cocina o también lo que puedes hacer es con el mismo bowl la puedes tapar y dejarla así reposar y la vas a dejar así por 30 minutos después de dejarla 30 minutos vamos a ponernos aceite en las manos y la vamos a empezar a manejar en esta forma y al hacer esto ustedes se van a dar cuenta como va a ir cambiando la consistencia en caso de que estén batallando un poquito no se preocupen se pueden poner más aceite y se dieron cuenta que bonita quedó miren quedó super lisita quedó muy bonita aquí le vamos a dar unas cuantas vueltas más por último y vamos a ponerle un poquito de aceite donde la vamos a dejar reposar puede ser que la tuya se tarde una hora, una hora y media la mía se tardó una hora es depende del clima donde tú vives si está muy caliente tu casa o muy fría otra cosa que puedes hacer aquí abajo en la caja de información te voy a dejar la dirección de mi video donde les muestro cómo lo pueden hacer en la Instant Pad este paso es súper fácil y a mí me encanta si tú tienes una Instant Pad la puedes usar también en vez de dejarla así nomás la puedes meter ahí y aquí ya la voy a tapar para dejarla reposar como les digo la mía se tardó más o menos como una hora aquí ya estamos de regreso ya está lista la masa aquí lo que puedes hacer es ya preparar tu pizza si tú quieres ya está lista para formarla pero lo que voy a hacer aquí es dividirla porque lo que voy a hacer es guardarla en el congelador y ahí la voy a tener ya lista para cuando se nos antoje la pizza nada más la saco la dejo descongelar y ya preparo la pizza ustedes la van a cortar de la medida que ustedes gusten a mí me salieron 5 porque hice 5 pequeñas que son personales y no me acuerdo exactamente cuántos gramos fueron pero como les digo ustedes la van a cortar de la medida que ustedes gusten y las van a ir acomodando en una charola para hornear y les recomiendo que le pongan un poquito de harina en la parte de abajo y así van a hacer con todas hasta terminar miren qué bonita quedó y cuando tienen estas burbujitas así en su masa esto quiere decir que va a ser una pizza muy pero muy deliciosa y para hacer sus bolitas pueden hacerlo así en esta forma pueden meter la masa hacia la parte de abajo así y les va a quedar una bolita bien redondita aquí ya están listas y ahora lo que voy a hacer es taparlas con el plástico que se usa para la cocina me salieron 5 y como pueden ver una más pequeñita las vamos a meter al congelador y las vamos a dejar ahí por 24 horas después de las 24 horas así es como debe de quedar la masa bien congelada y la vamos a meter en estas bolsas que son especiales para guardar alimentos en el congelador que son estas azules se llaman ziplocs hay otras que son regulares que es para guardar cualquier cosa entonces lo que yo recomiendo perdón es que la parte de arriba de la masa quede arriba y la parte de abajo abajo es por eso que deben de ponerle el nombre o la fecha a la bolsa para que sepan cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo y yo sí les recomiendo que le pongan la fecha cuando prepararon la masa eso es muy importante yo no dejo que pase 6 meses cada vez que preparo esta masa aquí está el ejemplo de las bolsas que compre las compre en la tienda de 99 centavos y debe de decir freezer porque son especiales para meter alimentos al congelador y así de fácil mis amigos así es como lo puedes preparar no cuesta mucho dinero y ya puedes tener la masa preparada para cuando se te antoje ya saben si les gustó este vídeo les pido que por favor lo compartan me regalen su like y también si no son parte de este canal los invito a que se suscriban les despido de todos ustedes y si Dios nos lo permite nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias!